Ven de los cuatro vientos soplamos Y este cuerpo muerto vivirá Solo con tu aliento Ven de los cuatro vientos soplamos Y este cuerpo muerto vivirá Solo con tu aliento Ven de los cuatro vientos soplamos Y este cuerpo muerto vivirá Solo con tu aliento Ven de los cuatro vientos soplamos Y este cuerpo muerto vivirá Solo con tu aliento Ven de los cuatro vientos soplamos Y este cuerpo muerto vivirá Solo con tu aliento Ven de los cuatro vientos soplamos Ven de los cuatro vientos soplamos Y este cuerpo muerto vivirá Solo con tu aliento Ven de los cuatro vientos soplamos Ven de los cuatro vientos soplamos Y este cuerpo muerto vivirá Solo con tu aliento Ven de los cuatro vientos soplamos 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 Ven, de los cuatro vientos soplamos, y este cuerpo muerto vivirá solo con tu aliento. Ven, de los cuatro vientos soplamos. Y este cuerpo muerto vivirá solo con tu aliento. Ven, de los cuatro vientos soplamos, y este cuerpo muerto vivirá solo con tu aliento. Ven. Yo siento que el Espíritu Santo quiere sacarte de una temporada y llevarte a una temporada nueva. Es como si se terminara una parte de la serie de tu vida, y empieza una nueva parte de la serie de tu vida. Ven, de los cuatro vientos soplamos, y este cuerpo muerto vivirá. Ven, de los cuatro vientos soplamos, y este cuerpo muerto vivirá. Ven, de los cuatro vientos soplamos, y este cuerpo muerto vivirá solo con tu aliento. Ven, de los cuatro vientos soplamos, y este cuerpo muerto vivirá solo con tu aliento. Ven, de los cuatro vientos soplamos, y este cuerpo muerto vivirá solo con tu aliento. Ven, de los cuatro vientos soplamos, y este cuerpo muerto vivirá solo con tu aliento. Ven, de los cuatro vientos soplamos, y este cuerpo muerto vivirá solo con tu aliento. Ven, de los cuatro vientos soplamos, y este cuerpo muerto vivirá solo con tu aliento. Ven, de los cuatro vientos soplamos, y este cuerpo muerto vivirá solo con tu aliento. Santo Espíritu, te anhelo aquí, pues todo cambia al ser lleno de ti. Tu gloria, Dios, es lo que quiero más, estremeceme en tu presencia, Dios. Te queremos a ti, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te queremos a ti. Ah, Espíritu Santo, te queremos, te queremos, te queremos a ti. Te queremos a ti, Espíritu de Dios, te queremos a ti. Te queremos a ti, Espíritu de Dios, te queremos a ti. Te queremos a ti, Espíritu de Dios, te queremos a ti, Señor, te queremos a ti, Señor. Santo Espíritu, te anhelo aquí, pues todo cambia al ser lleno de tu gloria. Oh, Dios, es lo que quiero más, estremeceme en tu presencia, Dios. Santo Espíritu Santo, te anhelo aquí, pues todo cambia al ser lleno de ti. Tu gloria, Dios, es lo que quiero más, estremeceme en tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Déjanos ver mucho más, estremeceme en tu presencia, Dios, es lo que quiero más, estremeceme en tu presencia. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, es lo que quiero más, estremeceme en tu presencia. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, es lo que quiero más, estremeceme en tu presencia. Y el Espíritu Santo te dice, ¿recuerdas que empezaste conmigo? Ir más profundo en tu presencia, Dios, es lo que quiero más, estremeceme en tu presencia. Ir más profundo en tu presencia, Dios, es lo que quiero más, estremeceme en tu presencia. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, te anhelo aquí, pues todo cambia al ser lleno de ti. Tu gloria, Dios, es lo que quiero más, estremeceme en tu presencia. Tu gloria, Dios, es lo que quiero más, estremeceme en tu presencia. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, es lo que quiero más, estremeceme en tu presencia. Actieme en tu presencia, Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.